Bueno, dice que tienes un fallo aquí. Bueno, vamos a verlo. Volvemos a lo de siempre. Primero, mirar la orientación de las caras. Bueno, aquí ya está mal esto. Otra cosa que hay que hacer es mirar los vértices que no estén duplicados. M, mi distancia. Entonces, con sigma cn tiene que quedar bien, pero aquí vemos que sigue el fallo y eso quiere decir porque será mal modelado. Ocultamos o la borramos directamente. X face. Y vemos que aquí hay dobles caras. O sea, hay esta cara de aquí y otras por dentro. Entonces, esta va fuera. O sea, todo este contorno tiene que ir fuera. X face. Y entonces lo que queda es estos huecos. Este hueco de aquí, letra F. Esto con esto tiene que ir unido, letra F. Y por qué no la he seleccionado. Perdón. F. ¿Qué pasa con esta? Esta y esta. No, no la selecciono nunca. F. Ahora. Y ahora con una F podemos hacer el contorno entero. F, F, F. Vale. Esta parte ya la tenemos solventada. Lo siguiente es el problema que dices que está como deformado. Para que veas el efecto, si añadimos un cubo. Perdón. Modo objeto. Objeto. Si añadimos un cubo y lo escalamos en Y, por ejemplo. Si a esto le aplicamos un modificador, va a salir el fallo ese que dices. Que sería, por ejemplo, un bebel. Ves que las puntas quedan como tensadas hacia aquí. Esto es porque, letra N, ítem, escala. La escala no está toda a uno. Entonces, para aplicar la escala es controla A, aplicar escalas. Y ahora ves, ahora sí que ha quedado perfecto. De un lado igual que del otro. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo. Vemos que aquí la escala no está bien. Controla A, aplicar, escala. Puedes aplicar también rotación, si la has rotado o algo. Pero bueno, esto es en diferente escala. Y ya tienes el objeto preparado para hacerle un bebel. Aunque los bebels estos de aquí son un poco liosos. Yo casi que, para este tipo de modelo, lo haría a mano. Porque puedes elegir todos los contornos que quieras. Que así va a ser difícil porque no lo veo. No. Madre mía. Vale. Sería esto. Es que no sé qué le pasa últimamente a la tecla S. Que no la presiona. No se presiona la letra S. Ahora. Vale. Pues nada. Segundo, lo arreglaré porque me parece que tengo cambiado la selección con SIGMAS. SIGMAS de SIGMAS. Que tengo cambiado el de eso de selección. Pero bueno, lo que te digo es seleccionarlo todo. Todos los heches que quieras donde vaya, dijésemos, el bebel. En este caso no serían los interiores. O estos de aquí no tenían que llevarlo. Uy. Ves, no sé qué pasa que cuando hago una selección con la misma tecla apretada se me va todo. Imposible esto. Bueno, seleccionar control y control B. O sea, hacerle el bebel a mano. Y con la rueda del ratón le puedes subir y bajar los... De esto, ¿vale? Voy a hacer solo lo de abajo. O sea, una vez tienes todo esto seleccionado a mano, con control B, puedes hacer el bebel. Que bueno, a su vez, si ahora nos vamos aquí a este lateral de aquí, tenemos varias opciones donde le podemos decir el tamaño. Donde le podemos decir que tenga uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los cortes que quieras. Es más, se puede hacer una... He costumizado donde aquí puedes hacer formas. ¿Vale? La forma que vaya haciendo aquí. Me saldrá reflejada aquí. En este caso salen como saltos porque hay muy pocos segmentos. Si subimos el segmento, pues hará curva de cada esquina. Hará la forma esta. ¿Vale? Pero bueno, esto es para otras cosas ya. ¿Se entiende, no? Digo, el hecho a mano, el hecho a mano te da unas... Bueno, es prácticamente igual, pero tienes más ventajas, creo. De momento nada más. ¿Vale? ¿Vale?